Ya tenemos vía telefónica al licenciado Mauricio Toledo Gutiérrez, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el PRD y bueno pues nos va a platicar acerca del pronunciamiento que hizo acerca de las casas de estudio de Morena ¿Qué tal licenciado? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes Bueno, en primer lugar un gran saludo a ti y a todo tu auditorio y efectivamente en el agosto del 2015 Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena declaró que iba a crear una serie de nuevas universidades por esa razón inscribí un punto de acuerdo el día de ayer donde le pido a la Contraloría de la Ciudad, a la Contraloría de la Asamblea Legislativa a la Unidad de Fiscalización del Distrito Nacional Electoral y a propuesta del diputado Corchado se anexó al punto de acuerdo, diputado del PANAL a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se investigue este plantel o estos planteles que hasta hoy son inexistentes mira, lo importante de esto es que no se deben de burlar de los jóvenes hoy existe una crisis de oportunidad educativa donde la matrícula no alcanza para que los jóvenes de la ciudad y del país puedan ingresar a universidades y preparatorias y este partido se comprometió a construir cinco universidades y hasta el día de hoy abrieron el periodo de inscripciones en diciembre y noviembre del año pasado y cancelaron en distintas ocasiones estas inscripciones y no solo las cancelaron, sino las fueron postergando y hasta el día de hoy el problema no es tan solo que hayan postergado estas inscripciones, sino hicimos una vista ocular y no existen los predios, no tienen maestro, no tienen inmobiliarios y peor aún, no han solicitado ni el registro como ustedes saben, tú mismo y el auditorio pues para registrar una universidad pues tienes que inscribirlo ante un organismo que te da la posibilidad de registrarse como universidad y esto se hace ante la Secretaría de Educación Pública ante la UNAM, ante el Politécnico para estar inscrito a una institución y para que exista validez cuando tengan las posibilidades de los estudiantes de poder estudiar y hasta el día de hoy lo más grave es que han estado engañando a la ciudadanía, a la sociedad diciendo que existen estas universidades y hasta el día de hoy pues no existen y hoy pues estamos haciendo esta denuncia ante los órganos correspondientes para que investiguen de dónde provienen esos recursos a dónde están dirigidos por qué no existen los predios por qué no existen estos espacios educativos por qué le invirtieron a la sociedad y creo que eso debe contestar el partido ante los órganos judiciales correspondientes ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Te saluda Hugo Tilio Delgadillo Mauricio Hola, ¿cómo estás Hugo Tilio? Claro, aquí estamos aquí en el punto crítico colaborando Oye, una pregunta lo que tú me estás diciendo es algo muy grave o sea, no tienen escuelas no hay condiciones de estudio no hay planes de estudios no hay reconocimiento de validez oficial Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un grupo de estudiantes que los están llevando a perder el tiempo o un grupo de clientelas de un grupo político que ahora quiere hacerse los salvadores sin una estrategia clara, transparente ni debidamente certificada? ¿Estamos ante qué, Mauricio? Bueno, en primer lugar tienes toda la razón ojalá el PRI, el PAN, el PRD, Morena todos los partidos políticos hicimos un acuerdo y un pacto por a favor de la educación a favor de estos jóvenes que no tienen o por nosotros estamos a favor de que se construyan las preparatorias que existe un modelo educativo que incluya estamos trabajando en eso pero justamente por un fin electorero por un fin gentelar por un fin para que la gente vote por este instituto político están violando a todas luces la ley general de educación donde queda muy claro que las autorizaciones la ley marca que tiene que ver un reconocimiento de validez oficial de estudios es lo que señala la ley y este reconocimiento de validez oficial de estudios tiene que tener por lo menos tres requisitos que tenga personal que se diste la preparación adecuada del impartido es decir, maestros instalaciones que satisfagan la necesidad de los estudiantes tenemos propiedad y de seguridad y planes y programas de estudio y no existe ni el espacio físico no existe ni los maestros ni planes ni programas de estudio y este solicitud de registro es decir que en vez de quedar como salvadores hoy han quedado pues ridiculizados ante la sociedad porque abrieron inscripciones y las cerraron porque no existen estas universidades ojalá ojalá aceleraran el procedimiento para que lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se alimenta la gente si hay universidades si lo abren iniciativas privadas si los partidos políticos si las instituciones abren nuevas oportunidades que bueno bienvenido pero por cierto también no puede estar un partido político con recursos de partido político de los diputados juntando fondos para hacer una universidad y además lo más grave es que traen tres asesiones civiles donde están recabando los fondos recabando los fondos de estos recursos que no están muy claros de donde provengan y después lo dirijan dirigentes de ese mismo partido en este caso Raquel Sosa quien es dirigente de ese partido político es presidenta de una de las asesiones civiles y el problema es que están recabando fondos y hasta ahorita no se ven las universidades entonces es de preocuparse que esté engañando la sociedad o sea me queda claro ustedes si están a favor de la educación de que se abran las oportunidades a los jóvenes eso ya me queda claro número dos este los partidos políticos deben promover la educación y promover la cultura no se deben de meter a hacer la educación y hacer la cultura es lo que es lo que me estoy enterando ¿verdad? así es nosotros tenemos que invertir todo el tiempo todo nuestro esfuerzo todos los partidos políticos pues en en que la educación no hay mejor inversión en una sociedad que la educación y que la cultura decía José Martín ser cultos para ser libres y la educación es el único instrumento que le podemos dar a una sociedad para que avance para que a mediano luego todos tengan pero no nos podemos meter a estar abriendo escuelitas por cualquier lado en casas sin condiciones sin programas sin planes de estudios válgame Dios no y después lo más preocupante es que el coordinador del grupo parlamentar César Claviotto salió no lo digo yo sino salió en los dos de comunicación que si no tenían ninguna autorización de ninguna institución igual lo iban a abrir pues es que no se puede jugar con la con la con los jóvenes de esta ciudad diciéndoles que se va a ir a una universidad pero que no existe que no tiene predio que no están abiertas y después que no tienen ni en la institución que va a acreditar sus estudios se puede aventar 3, 4 años y después no tienen su título que hoy los llamo la sensatez ahora a que nosotros de manera conjunta trabajemos a favor de la educación que se hagan planteles pero no con este tipo yo digo de desajertos de por las expresiones políticas mantengan esta posición ridícula y que estén engañando a la sociedad de tal manera que nos llevamos a la sensibilidad oye Mauricio y pasemos a la propuesta mira tú sabías que en el estado de México es delito impartir educación en las famosas escuelas patito es famoso es delito impartir educación sin el reconocimiento oficial de estudios sabías que esto era delito en el estado de México lo que voy a hacer es un compromiso ante ustedes ante punto crítico de que vamos a evaluar el código penal la ley de educación de esto federal para legislar en esta materia y que ninguna institución ningún partido ningún privado quiera hacer de un problema social que es real para intereses privados para enriquecerse y también para fines políticos yo creo que hay que regularlo y hay que legislarlo y creo que si es una buena iniciativa como la ciudad de México sería fabuloso aprender enceres esta para utilizar a los jóvenes que por cierto necesitan una oportunidad educativa pero también necesitamos que te comprometas o económicamente pues no debe de dar oye Mauricio necesitamos también que te comprometas a meterle más lana a la educación de la ciudad y de los jóvenes de la capital como ves las dos que caminen las dos bueno se corta la llamada bueno 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 aquí estamos aquí estamos ahora sí si te decía que sería bueno que también te comprometieras a promover que también hubiera más lana más dinero para los jóvenes de esta capital para que en verdad reciban educación de calidad en planteles de calidad con programas de estudio de calidad y sin ser clientelas políticas si lo escucha correcto que hacemos un compromiso público en materia presupuestal como ustedes saben soy presidente de presupuesto y cuenta pública de la asamblea de ejercicio federal no tan solo es un compromiso de ahorita sino el diciembre del año del año pasado y hace unos meses se le aumentó el 30% del presupuesto de la secretaría de educación en el distrito federal diputado Mauricio Toledo si nos escuchas Mauricio si claro que si a sus órdenes ya nada más para terminar quisiéramos que nos ampliaras esa parte del pacto que tú estás llamando a todos los políticos para mejorar las condiciones educativas que a mí me parecería lo más importante a ver ¿cómo está eso? tres cosas primero decirles que en este año se aumentó el 30% del presupuesto en materia educativa la secretaria de educación y el doctor Miguel Ángel Mancera y la secretaria Alejandra Barrales ya abrieron tres planteles de educación uno en Azcaipo Salco otro en Cuauhtémoc y habrá otro plantel educativo con vocación de bachillerato es decir que se están lanzando nuevos planteles para estos estudiantes que requieren espacio de preparatorio y de universidad ya se está trabajando en esa materia y segundo ¿y este pacto qué significa? que todos los partidos lejemos las diferencias ideológicas y nos pongamos a trabajar en tres aspectos uno en materia presupuestal dos en elaborar una estrategia para que a nivel federal podamos trabajar de manera conjunta para que se amplíe el Producto Interno Bruto en la inversión educativa del PIB que se le aumente más el presupuesto a nivel federal y tercero que esa es la parte fundamental que la educación sea de calidad y que exista infraestructura de calidad puede haber matrícula puede haber estudiantes pero si también no hay maestros capacitados y espacios e instituciones con infraestructura necesaria de laboratorios de nuevas tecnologías de computadoras pues también no nos vamos a acercar a la realidad que hoy exige el nuevo mundo y el nuevo siglo de tal manera que este pacto es para un desarrollo sustancial y fundamental de una sociedad no hay mejor inversión repito que invertir en educación y en cultura por eso repito este punto de acuerdo que se aprobó el día de ayer fue avalado por todos los partidos políticos de la semana legislativa por el PAN por el PRI por el PERD por el PANAL por todos los grupos representados en la permanente obviamente el único partido que era lo verdad fue Morena pero llamamos a también nosotros no es un tema ni personal ni político más bien nos llamamos a que nosotros de manera conjunta para que trabajemos y de manera conjunta no engañemos en la sociedad y más bien demos salidas concretas sin discursos sin mentiras a los jóvenes de esta ciudad muchísimas gracias gracias no pues muchísimas gracias Mauricio muchas gracias por tomar la llamada y estoy en contacto a ver si la próxima semana para ver esta iniciativa de la ley que tiene que ver con las escuelas de este patito excelente que nos acompañaras también en cabina los micrófonos están abiertos y a tus órdenes diputado un abrazo que tengas muy buena tarde hasta luego hasta luego muchas gracias